Eres mi cariña, mi pequeña niña, mi amor Una ilusión en mi corazón Para una vida en amor Eres mi chiquita, una muñequita para mí Una ilusión en mi corazón Y te quiero mucho, sí, sí, sí Linda, linda, linda Linda, linda, linda Ah, eres mi chiquita, una muñequita para mí Una ilusión en mi corazón Y te quiero mucho, sí, sí, sí Y te quiero mucho, sí, 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 sí Linda, linda, linda Linda, linda Linda, linda Ah, eres mi chiquita, una muñequita para mí Una ilusión en mi corazón Y te quiero mucho, sí, sí, sí Y te quiero mucho, sí, sí, sí Ding, 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 ding Gracias.